Hola muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal seguimos con el hobbit en el tercer capítulo del modo historia y cuarto de youtube habíamos dejado a Bilbo pendiente de firmar el contrato se ha quedado dormido después de desmayarse y ahí lo tenéis pegado el contrato a la cara y con su osito que decidirá está viendo su antepasado fue un aventurero y él decide que es momento de abandonar el bolsón cerrado y marchar a la aventura aquí está Gandalf a diferencia de la película Bilbo no lo recupera y aquí los tenemos a los dos en hobbitón momento de jugar con Gandalf sigue las piezas de guía hasta su próximo destino vale eso ya lo sabíamos va con la bombilla encendida del palo palo bastón vamos por aquí vamos por aquí vamos a seguir las piezas de guía vamos a seguir las piezas de guía hombre el carro con fosas artificiales los personajes con una barra mágica pueden destruir los objetos de lego mágicos azules pulsa X para lanzar un rayo mágico pues vamos a probar ahí va el rayo no intentarlo no no que te pasa Gandalf vamos hombre de la misma manera va desde aquí atrás ahora ahora venga pues vamos a seguir muy bien seguimos esto va a venir a explorarlo bien Y al momento nuestro objetivo es el cerebro No habrá tiempo para volver Quiero dar al búho ese Pero bueno, seguiré Izquierda Usa una onda como la que tiene para disparar bolitas a los interruptores de onda de Lego Bolas a los interruptores así y a los circulares son flechas Vale No, no creo que haga nada yo de magia aquí Parate Empieza a llover fuerte ¿Ahora dónde están estos enanos? ¿Quieres hacer un trato? Brie La aldea de Brie Podemos ir al poni pisador pero no, ya iremos De momento vamos a buscar a los enanos Que no sé dónde se han quedado Aquí están Tras un largo viaje por la comarca y más allá Pilbo y Gandalf el gris Se encontraron con la compañía de los enanos Su aventura Estaba a punto de comenzar No, no, no Esperad Esperad Lo he firmado Lo he firmado Y Zorin tan amigable como siempre Servíos No, no, no Esperad Bambu lo ha dejado a un caballo sin comer Y parece que Bilbo va a intentar subir hasta allí para conseguirlo No, no Estos atrapesores al lado Ese es el caballo que salga sin comer Uso una perdida de ego como la que tiene como la que tiene para apilarte con, las pilas de enano Vale Aquí Y ahora Si da igual No hay ningún objeto No hay ningún objeto Esto es poco Bueno Después de limpiar un poco la zona Vamos a seguir con lo que tenemos que hacer Venga Bilbo Sube Eso es Aquí hay otro heno Más de una de alguna pérdida de lego Puedo usar una pila de lego Vale Hay que construir alguna cosa aquí Una escalera parece A ver si Para que suba el otro Seguimos Aquí otra vez Se vuelven los dos Y ahora vivo Vamos a construir algo otra vez Ah no Vamos a abrir la puertecita esta Vale Ahí es tal cual Y ahora hay que romper las rocas estas Con un hacha Y construir otra escalera Y esta vez la usaremos Parece ser como puente Entre dos Sí Y vamos Vamos por allí Otro enano Ahí seremos Una torre de cuatro Estén con la cuchilla esta Jabalina Medio rara Vamos a ver Eso es Venga va arriba Y ahora vivo Arriba del todo Y ya estamos Deja aparecer Para Gandalf Y aquí está La fruta Para nuestro caballito Bójela No sé La perdamos Ahí está Uy Son los huargos ¿Y eso? ¿Orcos? Habrá decenas ahí fuera ¿Os parece gracioso? ¿Os tomáis a broma un ataque de los orcos? Lo hemos dicho sin pensar No tenéis ni idea No hay que tenérselo en cuenta Thorin tiene más motivos que nadie Para odiar a los orcos Cuando el dragón tomó la montaña solitaria El rey Thror Intentó recuperar el antiguo reino enano De Moria Pero nuestro enemigo Se había adelantado Azok Bueno pues con esta intro Vamos a dejar este capítulo Os espero en el próximo Una vez más gracias por visitar el canal Recuerda si te ha gustado Suscríbete Y no olvides darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo en el canal de YouTube O también por Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.